Puerto la Cruz, el primer destino turístico del oriente del país, inició el casting de la preselección de candidatas que aspiran la corona del reinado del Carnaval Turístico Internacional Puerto la Cruz 2015. Teniendo como productor del evento al maquillador oficial del Miss Venezuela Gilberto Rivas, el primer casting recibió en el Hotel Venetur Puerto la Cruz a 27 chicas porteñas, quienes mostraron sus atributos ante el jurado conformado por Miss Táchira 2014, Rafaela Gregory, Miss Miranda 2013, Gleymar Loyo, el director de turismo Carlos Rivas, director de cultura Víctor Bastardo y representantes del Ejecutivo Municipal. Y en muchos, realmente, es realmente importante para que las chicas que han ido a fondo, tengan que ser, es el que tú, tengan que trabajar con la personalidad, con la personalidad, con la personalidad, con la personalidad, con la personalidad. Si tienes entre 17 y 25 años de edad y tu sueño es llegar a proyectarte en el video, Miss Venezuela, esta es tu oportunidad. El alcalde Magli Ordóñez y su equipo de trabajo te invitan a inscribirte en el segundo casting de candidatas a Reina del Carnaval Turístico Internacional Puerto la Cruz 2015, que se realizará el próximo domingo 7 de diciembre a las 10 de la mañana en las instalaciones del Hotel Venetur Puerto la Cruz. Para formalizar tu inscripción, debes acudir a la dirección de cultura ubicada en el Ayuntamiento Porteño con copia de tu cédula de identidad. Y si eres menor de edad, debes estar acompañada de tu representante con su debida autorización.